...a todos y a todas, perdonen la voz, pero no es la mía, es la de la gripe. Así que, si hay que haber una queja, le doy el correo electrónico de la gripe y préstame con todo, a lo mejor se enoja y se va. Yo lo que quería hoy es insistir en la invitación que hemos hecho varias veces de participar de la formación y consolidación de la Cooperativa de Consumo Popular de Ayunca, que le pusimos ese nombre en homenaje al maestro Pugliese, y que funciona de forma provisoria en la Asamblea de Juan Bicuncio y Corrientes, Corrientes 61.14. El día martes a las 19 tenemos una asamblea abierta a todo lo que quiera concurrir para saber el estado actual de formación de la cooperativa, que no solo apunta como prioridad a entregar productos de consumo popular a muy bajos precios, sino además convertirse en un foco, un faro de difusión cultural, de congregación de sectores de distinto origen político, social del barrio de Milagres, Pochacarita, Parque Chas, etc., y zonas aderañas como puede ser gente que viene de Palermo y de Villa Uctuja. Lo que nos importa mucho es fortalecer esa herramienta, porque creemos que la forma que estamos en la institución de avanzar hacia 2015 es a partir de evidencias concretas de que otra forma de organizar la sociedad es posible. En el área de la economía social y solidaria se han hecho muchos avances, pero queda muchísimo más para hacer. Por primera vez en la historia argentina, desde el Estado de forma explícita, explícita se ha puesto en el centro del debate la cuestión de la agricultura familiar. Estuve el jueves y el viernes, ahí me aparíe con la gripe y me la traje acá, en Río Cuarto, donde hubo un foro nacional de universidades públicas en defensa de la agricultura familiar, también fue una iniciativa muy alta. Por eso, martes, nos agradaría que estemos los máximas cacheras posibles de compañeras y compañeros corrientes, 61.14, al lado de las vías del renovado tren San Martín, que vale la pena verlo pasar, y a las 19 horas. Gracias.